Determinar la edad y el sexo de los autores de los comentarios de las redes sociales, detectar perfiles falsos, amenazas de seguridad o posibles casos de pederastia. Esto es lo que permite la herramienta informática desarrollada por un equipo de investigadores de la Universitat Politècnica de València y la empresa Autoritas Consulting. Tomando en cuenta no solo el estilo de escritura sino algo más a nivel del discurso, de la estructura del discurso y al mismo tiempo de cómo en el marco de la estructura del discurso las emociones tienen un papel bastante importante al momento de identificar quién ha escrito es un hombre o una mujer o de qué edad aproximadamente. Sirviéndose de técnicas de análisis lingüístico-computacional, la herramienta informática examina el lenguaje utilizado por los usuarios de las redes, los tiempos verbales, la estructura del discurso y las categorías gramaticales más repetidas, así como la tipología de las expresiones o el peso de las emociones. Con todos estos datos es posible determinar si detrás de un texto anónimo se encuentra un hombre o una mujer. Hay teorías psicolingüísticas que dicen eso, que los hombres, por ejemplo, utilizan más las preposiciones porque tienden a contextualizar dentro de su entorno lo que están diciendo, así como las mujeres utilizan más verbos de tipo emocional y relacional con otras personas porque suelen hablar más de relaciones con otras personas. La herramienta ya se ha empleado en casos de investigación policial de amenazas de bomba. Además, según sostienen los diseñadores, la herramienta informática también podría emplearse en otros campos como el marketing, por ejemplo. En el ámbito del marketing, para segmentar mejor esos clientes que están hablando en internet de determinados productos y que realmente no sabemos su demografía, con esto podríamos segmentarlos mejor y hacer mejores acciones de mercadotecnia. El trabajo en el que han participado investigadores de la Universitat Politècnica de València ha sido publicado en la revista Information Processing and Management. ¡Suscríbete al canal!